Una nación morada, maestra. Sí, él está hablando de los medios que tienen su melliza. Ajá, sí, como no. Porque la mamá tenía solamente, en la radiografía, solamente sabía un hijo, una hija. Y cuando nació, se dieron cuenta que estaba otra. Y esa otra era la escritora Rosmery Tapia. Rosmery. Por eso que son mellizas ella y Marisela. Marisela. Esta obra es como un homenaje a su mamá, que es Rosa Rodríguez de Tapia, que es el nombre del centro de la escuela. En donde sacan todos esos segmentos, porque era una excelente maestra, porque los comentarios a las personas que hemos invitado, que dicen que era una excelente maestra, a pesar que ellos no eran chitreanos, ellos son chitreanos. Maestra, ¿cuántos forman el círculo actualmente de teatro? El círculo de teatro está comprobado por 26 estudiantes y los 26 estudiantes son actores. ¡Guau! Los niños que estuvieron presentes en la familia, que se relacionaron con ellos. Además, momentos... La maestra era una tan buena maestra que se llevaba a los niños a su casa a enseñarles. Sí. Y entonces sus hijos ayudaban a la mamá a enseñar. Además de eso, ayudaban a muchas familias. Independientemente de su situación, que tenía seis hijos, ella ayudaba a las familias a apoyarla. Cuénteme, maestra, ¿cómo fue la emoción que tuvo Romer y Tapia cuando el círculo de teatro le fue a invitar ahora a la Feria del Libro para este evento? Sí, bueno, era una sorpresa. Ella no sabía que estábamos planificando esta hoja. Raúl Santiago, su hermano, sí me guardó muy bien el secreto y sí sabía que era lo que teníamos. Y fuimos a la Feria del Libro a Panamá, casualmente el pasado martes 13 de agosto. Y le llevé la invitación pública donde presentó su libro. Se presume culpable. Se presume culpable. Le di un punto adicional y fui con invitación para cada hermano. En donde todos quedaron como en shock, como dice uno, quedaron en shock. Y dice ella que, probablemente dijo, ¿cuándo inventaste esto? Yo tenemos meses. Entonces Dios primero estar aquí acompañándonos, conjuntamente con la familia Tapia. Estamos esperando ansiosos, ya que es un gran homenaje que vamos a hacer con esta obra Vida de Compromiso, que es reflejando la vida de su madre, Rosa Rodríguez Tapia. Yo me imagino que Juan Carlos Tapia tuvo que estar muy emocionado con esto. Porque definitivamente él es un hombre bien sensible, aunque parezca que se dedica al boxeo. Sí, él siempre en todos los comentarios que hace, que la mamá de él fue la guía de toda la familia. Y ese día me causaron las palabras, para finalizar la presentación del libro, que dijo que ella, que Rosemary es su hermana pequeña. Es verdad que es la hermana pequeña, pero es el orgullo de su familia. Es la que lo ha incentivado a todos a seguir adelante. Exactamente. Bueno, y ahora tenemos aquí a otra de las participantes del elenco. Otra del elenco que ha llegado. ¿Cuál es el nombre? Felicia Cabella. ¿Cuál va a ser el papel que vas a realizar? Felicia Cabella es la abuela de Rosa y es la abuela de José. Oh, qué bien. ¿Y qué tal te ha parecido el papel que te ha tocado desempeñar en la obra? Muy bien. Ajá. ¿Y cuál papel te ha impactado más de toda la obra de...? El de Rosemary. Ah, el de Rosemary. Es que Rosemary allí hace un esfuerzo literario tremendo. Hablar de ella, eso es duro para una escritora. Y caer no en cosas, sino ser bien objetivo. Ella lo hace. ¿Qué nos quieres decir? ¿Quieres invitar a tus amigos a que vayan a la obra? Ajá. A la obra de teatro, vida de compromiso. Este jueves, 29 de agosto, a las 6 pm en la Universidad Nacional. ¡Guau! Bueno, no sé si ustedes quieren agregar algo más. ¿Ustedes? ¿No? Bueno, vamos a un cambio, caballero, y volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!